...y el ayuntamiento debería apostar por modernizar el comercio y por las nuevas tecnologías ...y Paco nos va a presentar más o menos cómo funciona el portal y bueno pues le dejo la palabra a él que es el que más sale del tema Muchas gracias Vale, muchas gracias Gloria Bueno, buenas tardes, soy Paco Riquelme, director del portal Noreste Shopping Noreste Shopping es un portal comercial y de servicios que lo que trata de hacer es dar presencia en internet al comercio, a los servicios a la hostelería, a los servicios en general de todos los establecimientos de la comarca de manera que la suma de todos ellos una vez que vayan entrando pues va a crear un referente a nivel regional incluso toda la zona del Levante, en eso confiamos de manera que cuando alguien busque cualquier cosa pues se vaya a encontrar Noreste Shopping y uno de los establecimientos ha querido, bueno pues ofertando cualquier cosa que se busque de tal manera que cuantas más empresas vayan entrando pues van a hacer que las que ya están incluso se beneficien o sea que no va a ser competencia de las que ya estén dentro sino a lo contrario porque va a hacer que el crecimiento del portal pues haga que estén mejores posiciones en Google, en buscadores y tal de manera que cuando alguien en Alicante por ejemplo busque gafas de sol pues una referencia va a estar aquí o cuando alguien busque carrito de bebé pues lo mismo y ya que entra buscando la gafas de sol, el carrito de bebé luego se encontrará como podéis ver, ver ahí esa es la cortada pues bueno, una vez que entra aquí pues se va a encontrar todas las categorías comerciales por aquí y bueno, entra buscando una cosa pero puede acabar comprando esa más otra o bien, como vamos a ir también cargando todas las noticias relacionadas con hostelería, comercio, servicios y demás pues bueno, pues igual entran buscando cualquier artículo para comprar y luego se pasan por aquí porque han visto las jornadas gastronómicas del Cordero Sobreño o la feria, bueno esta es la misma o bien el desfile de modelos en Carapaz, es un portal comercial, entonces aquí van a ir apareciendo noticias de toda la comarca la zona de la izquierda como comentaba ya en esta introducción es, bueno pues noticias comerciales y de servicios y ya la zona central es la que nos va a dar paso a realmente lo que es la oferta de productos y de servicios de todos los establecimientos, entonces va a ir organizado en dos bloques, categorías comerciales aquí arriba por ejemplo, boutique, infantil, putura, lencería, zapatos, regalos, joyería, rogería, etc. ¡Gracias!